Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un día más del informativo cotidiano Torino Web News en español. Iniciamos como de costumbre con las condiciones del tiempo para hoy, martes 12 de julio. Hoy en Turín tendremos un cielo sereno y un día en prevalencia soleado, salvo por la noche cuando tendremos algunas nubes dispersas y lluvias ligeras. Como ven a mis espaldas, en estos momentos la temperatura es de 28 grados centígrados y la humedad del 44%. La temperatura máxima de hoy será en torno a los 31 grados centígrados. Iniciamos con las informaciones. Este domingo 17 de julio, la Asociación Cultural Cristiana Mi Perú, NZ, Convides, Mazzarello, Onlus, Grupo de Jóvenes Perú Euro Latino, realizará el 190 aniversario de las fiestas patrias del Perú con el patrocinio de la ciudad de Turín y la circunscripción 3, en vía cumiana 16, Instituto María Mazzarello. Están todos cordialmente invitados. Pasamos a la siguiente información. El Consulado General del Perú en Turín, dentro del marco de actividades en ocasión del 190 aniversario de la independencia de la República del Perú, convoca al cuarto concurso de pintura infantil, cuyo tema motivador es Mi Imagen del Perú, con miras a incentivar que los niños de padres o madres peruanas decidentes en la región del Piamonte o del Valle de Aosta, expresen sus sentimientos respecto a sus raíces nacionales. Para tener mayores detalles, pueden visitar la página web del Consulado General del Perú en Turín. Yosnate de orientamiento. Continúan los días de orientación que la Universidad de Torino organiza hasta el 15 de julio en el sectorado de vía POS 17, durante las cuales será presentada la oferta formativa del Ateneo a todas las personas interesadas a inscribirse a la universidad. Desde las 10 hasta las 17 horas, los futuros estudiantes podrán dirigirse a los stands de las facultades, de las escuelas universitarias y de los servicios universitarios, con acceso libre garantizado hasta el agotamiento de los puestos para tener una orientación gratuita. Para mayor información, pueden consultar el programa que encontrarán en la página web que aparece en Sobreimpresión. Pasamos a la cuarta noticia. Hasta el 17 de julio en los Jardines Reales de Corzo, San Mauricio, el Polo Ciudadano de la Salud organiza en su tercera edición, La Salud en Comune 2011, la manifestación ciudadana dedicada al tema de la promoción de la salud. Hoy más desde las 17 hasta las 19 horas, MAPE di Salute, Zimedi Tradicionali, El Edone, Experiencia con la Comunidad de Migranti, Reflexiones sobre las condiciones de la salud de las comunidades migrantes, el binomio salud-enfermedad, como las comunidades se mantienen en salud. Y a las 19 a Perichena, a Yardini. Y desde las 19 y 30 hasta las 23 y 30, Giscaki, a Yardini, de Ale. Torneo de ajedrez abierto a todos. Y para terminar a las 21 y 30, Trope Done y Nunaltra. Un espectáculo apropiado a quienes aman las situaciones socialistas. El programa completo de los eventos de los próximos días lo pueden encontrar en la página web de la ciudad de Torino. Y como es de costumbre, terminamos hablando de los 150 años de la Unidad de Italia, recordando los acontecimientos más importantes y los personajes. Hoy hablaremos sobre Felice Orsini. Felice Orsini nació en Meldola, Emilia Roma, el 10 de diciembre de 1819. Su padre, Andrea, antiguo oficial de los servicios de Napoleón, durante la campaña de Rusia, se había adherido a la carbonería y era perseguido por la policía pontificia. Orsini estaba encaminado a ser sacerdote. Pero abandonó tal vocación y se volvió un ardiente liberal entrando a la joven Italia, una sociedad fundada por Giuseppe Massini. Orsini fue asestado en 1844 junto con su padre, implicado con una conjura revolucionaria y fueron condenados a cadena perpetua. Pero el nuevo papa, Pio IX, los dejó en libertad. Dirigió una brigada de jóvenes en la Primera Guerra de la Independencia Italiana en 1848, distinguiéndose en las batallas de Trevisio y Vicenza. Fue un revolucionario italiano que intentó asesinar a Napoleón III, emperador de Francia. Murió el 17 de marzo de 1858. Esta fue la última información de hoy. Les agradecemos por vuestra atención. Les invitamos a seguirnos todos los días en la directa web en la página del Comune de Torino. También pueden visitar la sección en Español, donde encontrarán informaciones útiles, como en la página de Informe Extrañeri, COSA FAREPED, dedicada a los extranjeros. Gracias por vuestra atención. Espero que tengan un buen día y les esperamos mañana a la misma hora. Gracias.